Gracias a la asociación Escoayuda, decenas de pacientes que padecen escoliosis pudieron ser operados gratuitamente para tratar las desviaciones de su columna vertebral. Sin embargo, Joaquín es un pequeño de casi dos años que sufre este mal congénito. Él requiere, además de la intervención quirúrgica, un dispositivo denominado Becker para poder salvar su vida. Conozca esta y otras dramáticas historias en el siguiente reportaje que le pueden dar la oportunidad de ayudar. La escoliosis es más común y peligrosa de lo que parece. Esta desviación de la columna afecta a millones de personas en el mundo. Y si no se trata a tiempo, sus consecuencias pueden ser, escúchelo bien, fatales. La escoliosis es una deformidad vertebral caracterizada por desviación de la columna lateralmente. La columna que normalmente está al centro, como eje del cuerpo, se desvía hacia un costado. Por el valor angular, por los grados de curva que tiene una escoliosis determinada, se clasifican en leves, moderadas y severas. Las escoliosis congénitas, las presentes al momento del nacimiento. Escoliosis idiopáticas, causa desconocida, que son la mayoría, más del 80%. Escoliosis asociadas a un síndrome, diferentes síndromes de Down, etc. Escoliosis debido a un deterioro de la función neurológica o muscular. Dailín es una niña de 13 años que padeció una escoliosis severa, además del bullying de la que fue víctima por parte de sus compañeros de clase. Ella tenía la columna desviada en una curvatura más o menos de 90 grados. Ella sufría mucho, tenía demasiada falta de respiración, iba de emergencia en la madrugada. Llevaba los pulmones, ¿no? Y así es, sufría mucho a verle a mi hija que lloraba, intentó dos veces suicidarse. Sí, yo la tomé porque, no se puede decir, porque mucho en la colegia me fastidiaba, me sentí humillada y apartada casi de mis compañeros, de la profesora. ¿De la profesora también? Sí, a veces la profesora le decía, ya lo voy a tomar en cuenta y a veces ni los castigaba, no les hacía nada. Entonces yo intenté suicidarme dos veces. Para mí era horrible. Gracias a la asociación que me operó, ahora practico varias funciones, estoy feliz. Dailin fue tratada gracias a la asociación Escoayuda. Es una asociación sin fines de lucro que trata de ayudar a personas que sufren de escoliosis y deformidades degenerativas. Operamos a niños, tratamos de operar y ayudar a niños para poder evitar que esto sea, pero le damos asesoría a los adultos. ¿Es de manera gratuita? Gratuita, es gratuita. Giancarlo es un claro ejemplo de recuperación, tras haber sido operado en la columna hace varios años. Yo me operé a los 15 años de edad. Tenía una escoliosis de aproximadamente 50 grados. Y más que nada me he juntado con Ricardo y con la asociación Escoayuda para apoyar a estos chicos que tienen estos casos de escoliosis severa. Y para indicarles que después de la operación pueden tener una vida activa, ¿no? Porque en realidad yo puedo hacer todo después de la operación, ¿no? ¿Todo? ¿Como qué, por ejemplo? Juego de fútbol, corro tabla. Inclusive me he tirado de paracaídas, banjo y jumping. Mucho molesto. ¡Ajú! Y bastantes cosas más. Y simplemente el mensaje para ellos era que tengan la confianza que después de la operación van a poder tener una vida activa y normal, ¿no? Sin embargo, la tristeza invade el corazón de Rosana Lobatón, quien desesperada desea contar con toda ayuda posible para salvar al pequeño Joaquín. A los 6, 7 meses me noté la perturbancia que tenía en la espalda, el bultito. Es ahí donde me preocupé mucho y lo llevé al médico. El médico me indicó sacarle algún tipo de placas y donde determinaron realmente que tenía escoliosis. Desde la fecha que le detectamos la escoliosis ha crecido, pero ha avanzado progresivamente. Su escoliosis es de 80 grados y es de una manera agresiva. Adicional a esta escoliosis se le ha sumado la fusión costal. ¿Qué quiere decir la fusión costal? Que sus costillitas están pegadas, están unidas entre sí. La única posibilidad que existe para mi niño es la operación. Y colocarle un dispositivo llamado Vector, que no hay aquí en Perú. Su costo es muy elevado. Yo quisiera, por lo menos ustedes, los que me están viendo que son madres, que tienen cargos públicos importantes, que comprenden el dolor que se siente de tener un niño. Que en lugar de alegrarme, que esté creciendo día a día, a mí me preocupa. Porque a la edad que tiene, si él va creciendo mucho más, los órganos van a crecer. Y su caja torácica no va a desarrollar por lo que está pegada a las costillas. Esa es mi gran preocupación. No dejen que mi hijo se me muera. Usted puede ayudar a que más niños como Dailín y Joaquín tengan una oportunidad de vivir y crecer como otros menores de su edad. Solo basta su ayuda. Si usted desea ayudar al pequeño Joaquín, pues apelamos a su buen corazón para contactar a su desesperada madre, a los teléfonos que ya aparecen en pantalla. Este angelito realmente nos necesita para poder sobrevivir. Nos vamos a una pausa y vamos a volver con lo último en el truco de carne.